Buenos días y bienvenidos todos a la quinta webinar que la Fundación Naturgy organiza en este año 2021. En esta ocasión para presentar el informe realizado por PWC y Ciemat sobre el almacenamiento y su papel en la transición energética. Quisiera en primer lugar agradecer a las más de 550 personas que se han inscrito a este seminario por su interés en la jornada y quisiera especialmente también agradecer a los autores del documento liderados por Mercedes Ballesteros de Ciemat y Óscar Barrero de PWC por el esfuerzo realizado que ha concluido en la edición del informe que hoy presentamos. Quisiera también agradecer especialmente a los panelistas que van a participar luego en el debate, también verdaderos expertos en la materia y por el esfuerzo con sus apretadas agendas para estar hoy aquí con nosotros. Y teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos viviendo por su presencia física porque creemos que manteniendo todas las medidas de seguridad y de salud pertinentes el debate con presencia física puede resultar más dinámico. Bueno, ¿por qué la Fundación Naturgy aborda un tema como este? En este caso y en todos aquellos otros documentos que presentamos o sesiones que celebramos nuestro objetivo es intentar poner sobre la mesa todos aquellos temas que entendemos que son relevantes desde el punto de vista de la transición energética en la cual estamos inmersos y aquellos temas que pueden hacer que la abordemos de manera sostenible para la sociedad en su conjunto. España, al igual que el resto de los países europeos y por supuesto el resto de zonas del mundo, están afrontando probablemente el mayor reto como sociedad que se haya presentado jamás y es la lucha contra el cambio climático. Bueno, esta lucha pues sin duda exige unas transformaciones de la sociedad en su conjunto y específicamente del sector energético. Transformaciones muy profundas que nos han llevado a marcarnos algunos objetivos muy ambiciosos para el 2030 de alguna manera como puente para conseguir el objetivo final de emisiones netas nulas al 2050 de gases de efecto invernadero. Todo ello pasa sin duda alguna por un incremento de la participación de las energías renovables en el sistema. Pero conseguir que esta penetración de las energías renovables vaya incrementándose en la medida que es necesario aflora o pone sobre la mesa otros retos que también tenemos que abordar para poder dar al sistema la flexibilidad y la firmeza necesarias para el objetivo final que es suministrar la energía demandada en cada momento con la potencia y la calidad de servicio adecuada que nos están demandando los distintos consumidores. Y todo esto, insisto, hacerlo compatible con el objetivo irrenunciable de la lucha contra el cambio climático. En este contexto, el almacenamiento de energía aparece como una herramienta que probablemente o posiblemente pueda jugar un papel muy importante para posibilitar esta penetración de las energías renovables intermitentes por definición, probablemente junto con otras tecnologías o otras herramientas como la gestión de la demanda o como el apoyo de otro tipo de tecnologías de respaldo. Este interés por el almacenamiento queda claramente plasmado por todos los programas que a nivel mundial se están lanzando para conseguir su impulso, su desarrollo, a nivel europeo también y, por supuesto, como lo pide ser de otra manera, a nivel nacional, plasmados muy directamente en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en la Estrategia Española de Almacenamiento de la cual probablemente luego hablaremos. Bueno, hasta aquí un poco la introducción por mi parte. Yo quisiera ya dar paso a los verdaderos expertos en la materia y siguiendo un poco la agenda que nos hemos marcado, empezaremos en primer lugar por la presentación del documento que lleva por título El papel del almacenamiento en la transición energética que será presentado, como decía antes, por sus autores principales, Mercedes Ballesteros, directora del Departamento de Energía del CIEMAT y por Óscar Barrero, socio senior del área de energía de consultoría de EPWC. Después de esta presentación pasaremos al coloquio donde tenemos la fortuna de contar con Miriam Bueno, subdirectora general de Prospectiva, Estrategia y Normativa en el ámbito de energía del Ministerio de Transición Ecológica y Retodemográfico. Contraremos también con Jesús Palma, vicepresidente de BatteryPlat, una de las plataformas de referencia en cuanto al almacenamiento y baterías. Javier Revuelta, senior principal de AFRI, que seguro que nos iluminará sobre visiones más próximas al mercado, al funcionamiento de los mercados. Y María Pérez, responsable de los proyectos de almacenamiento de Naturgy en el ámbito de integración con las energías renovables. Esta mesa redonda estará dirigida por Óscar Barrero, que hoy tiene bastante trabajo, y todos ustedes podrán participar con la herramienta que tienen habilitada en la webinar para poder lanzar aquellas preguntas que consideren oportunas. Nada más. Muchísimas gracias de nuevo a todos los ponentes, los autores del libro y por mi parte, Mercedes y Óscar, enhorabuena por vuestro trabajo y os cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, mis primeras palabras no pueden ser de otra manera. De agradecimiento a la Fundación Naturgy y a Price Waterheart Coopers, que fue quien nos invitó a colaborar con ellos en la elaboración del informe. Y también a dos de mis compañeros, a Ignacio Cruz y a Marcos Lafoz, que han sido los verdaderos artífices del informe. Pues, bueno, creo que el tema de almacenamiento va a ser necesario y crucial para los desafíos que tenemos en nuestro cambio de modelo energético en los próximos años. Es algo que ya nadie pone en cuestión. En el informe lo que hemos intentado es poner un poco negro sobre el blanco por qué necesitamos este almacenamiento, cuáles son las opciones tecnológicas que tenemos y luego qué señales de mercado tiene que haber para que el almacenamiento pueda ser una realidad. Pues, si os parece, empezamos con la primera transparencia. Vamos a hacer una pequeña presentación. Yo me voy a dedicar un poco más de la parte de tecnología, que es la que soy yo la que la tiene que pasar. Disculpadme. Vamos a hacer una primera introducción sobre el tema de almacenamiento como solución a los retos de la transición energética. Después hablaremos un poco del modelo económico de las baterías y su integración, que estará a cargo de Óscar. Y, finalmente, unas conclusiones. Bueno, pues decíamos que el sector energético está inmerso en un profundo cambio, muchos cambios, pero quizá el más reseñable sea el cambiar las tecnologías de generación, de las tecnologías convencionales, a unas tecnologías renovables que tienen unas estupendas características porque no disponen de recursos naturales renovables, pero tienen también algunas peculiaridades que las hacen poco compatibles con el sistema eléctrico que tenemos ahora mismo diseñado. Y es que son variables y son intermitentes. Solamente pueden producir energía cuando el recurso está disponible, sobre todo hablando de solar y fotovoltaica. Las previsiones que tenemos de aumento de renovables en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima son muy ambiciosos. Verán en la parte inferior de la transparencia abajo que tenemos que pasar de 58,4 megavatios que tenemos en el año 2020 a esos 85,5 en el año 2025 y a 116 en el año 2030. Con lo cual, este avance que además va a estar basado básicamente en tecnologías eólicas y fotovoltaicas, es decir, energías no gestionables, nos lleva a la necesidad de que tengamos que almacenar energía para no solamente para poder producir cuando no haya recurso, sino también para dar servicios a la red eléctrica. Y para eso necesitamos el almacenamiento. Y también el PENIEC nos ha fijado unos objetivos de almacenamiento en España, que es pasar del 3,3 que tenemos ahora mismo en el año 2020 en España, al 4,7 en el año 2025 y en el 2030 9,3 con una participación muy importante de bombeo y de baterías. Básicamente son las dos tecnologías que estamos considerando. Y cuando hablamos de tecnologías capaces de aportar respaldo y flexibilidad al sistema, podemos hablar de dos aspectos. Uno que tiene que ver con la demanda flexible. El consumidor, sobre todo el gran consumidor energético, puede adaptar su consumo a los momentos en los que haya más energía. Y también podemos hacer una oferta flexible, intentando adaptar nuestra generación a los momentos de más demanda. Y ahí entran los sistemas de almacenamiento junto con la producción más convencional. Y cuando hablamos de sistemas de almacenamiento de energía, también podemos diferenciarlos en dos grandes grupos. Aquello que ya hablamos de behind the meter, o almacenamiento de usuario final para los consumidores detrás del contador, o lo que llamamos el utility scale, o delante del contador, que está más pensado para almacenamiento de grandes cantidades de energía para suministrarlas a la red cuando sea necesaria. Por lo tanto, los sistemas de almacenamiento de energía pueden aportar servicios de red avanzados que aumenten la rapidez de respuesta y la flexibilidad, mediante la regulación de la frecuencia, la capacidad de recuperación del sistema o la reducción de vertidos que, previsiblemente, van a ser importantes cuando hablamos de energías renovables. Y donde pueden tener un papel importante los sistemas de almacenamiento energético es en regulación y estabilización de la frecuencia, todo lo que tiene que ver con servicios auxiliares, las capacidades de restauración del sistema, lo que se conoce en el ARGOT como el Black Start, también arbitraje intradiario y estacional, almacenar cuando la energía es barata y devolverla a la red cuando la energía es más cara, apoyo a la generación convencional para cumplir rampas y paradas y también la reducción de las limitaciones en la generación renovable, como hablábamos antes, del tema de los vertidos. No podemos hablar de un único sistema de almacenamiento energético único que pueda darnos todos los servicios que necesitamos ni todas las capacidades, sino que tenemos que tener en cuenta que existen diversos sistemas de almacenamiento energético, cada uno de los cuales es capaz de proporcionar diferentes servicios porque cada uno de ellos tiene diferentes características técnicas. Hablamos de almacenamiento térmico, en calor sensible, en calor latente. Hablamos también de almacenamientos mecánicos, hidrobombeo, ahora mismo el sistema de almacenamiento más clásico y el más implantado en el mundo. Tenemos esperanzas también en el desarrollo de sistemas de aire comprimido, de CAES y también de LAES, se están haciendo muchos avances también en las tecnologías de aire líquido criogénico y en España hay proyectos importantes en esta tecnología, volantes de inercia, de respuesta muy rápida, hidrógeno, que es un poco el futuro en el que estamos pensando y sobre todo el almacenamiento electroquímico, que es básicamente donde se basa el informe, sobre todo en el tema de las baterías. Cada uno tiene ventajas, inconvenientes, suministra diferentes servicios, cada uno de ellos y tiene diferentes capacidades en cuanto a capacidad de almacenamiento, potencia, tiempo de almacenamiento, etc. Con lo cual hay que tener muy en cuenta que es imprescindible concretar los servicios que queremos aportar con los sistemas de almacenamiento energético. Tenemos que pensar qué sistema queremos cubrir, qué servicio queremos dar y necesitaremos un sistema de almacenamiento u otro y para ello tenemos que utilizar una metodología adecuada de dimensionado y selección de la tecnología en el que en el CIEMAT somos bastante activos. ¿Por qué las baterías? ¿Y por qué las baterías es lo que se nos presenta ahora como más prometedor y el informe se basa en las baterías electroquímicas y especialmente en las de iones litio? Hay expertos en la mesa de debate y ellos seguramente podrán hacer una explicación más técnica, pero básicamente porque tienen una alta densidad energética, porque se ha evolucionado muchísimo en los últimos años en el desarrollo de las baterías, se ha avanzado muchísimo en mejorar las baterías, sobre todo las de iones litio y esto ha hecho que haya una gran reducción de costes, los costes, veremos luego alguna transparencia de reducción de costes y han sido por encima del 80% entre el año 2010 y el año 2018 porque pueden dar capacidad de respaldo muy rápido y porque son un muy buen sistema para reducir vertidos. Y en algunos países ya se están desarrollando proyectos muy importantes por en torno a los 100 megavatios y 4 horas de almacenamiento en aquellos sitios que tienen o una estructura regulatoria adecuada o una gran volatilidad de precios o una alta penetración de energías renovables que son muy variables. Australia, Estados Unidos, pues son ejemplos, el Reino Unido son ejemplos claros. Pero las baterías tienen que seguir evolucionando para que pueda haber un despliegue masivo de las baterías y se necesita también mucho desarrollo tecnológico. No me voy a parar aquí a detallarlo, está bien explicado en el informe. Simplemente decir que ahora mismo estamos en el ión litio y les digo que todavía quedan reducciones importantes del CAPES en estas tecnologías pero de futuro vamos a tener las de flujo, metal aire, etcétera, etcétera. Con lo cual hay un gran desarrollo y esto hace que sea muy esperanzador el futuro de las baterías y con esas reducciones de CAPES que ven ustedes tan importantes ahí, tanto lo que tiene que ver con la utility scale como en el sector más residencial. Con lo cual, bueno, pues por eso se está poniendo tantísimas esperanzas en la batería. Y le paso la palabra a mi compañero Óscar que nos va a hablar un poco del modelo económico de las baterías y cómo se pueden integrar en España con el horizonte del 2020. Muchas gracias Mercedes y por supuesto muchas gracias por ayudarnos en este informe por vuestra colaboración que ha sido imprescindible para que este trabajo haya salido como ha salido. Bueno, yo creo que Mercedes nos ha explicado que cuando hablamos de almacenamiento tendemos a simplificar y pensamos en las baterías pero el almacenamiento pues es algo tecnológicamente muy diverso y en el que probablemente no habrá una única tecnología sino que habrá un mix de tecnologías en la medida en la que además prestan diferentes servicios tanto en almacenamiento de energía como en servicios de red e incluso servicios de respaldo. En el modelo económico veréis que la conclusión es la misma es decir, no hay un único modelo económico y de hecho casi diría que hay un modelo económico por país por sistema eléctrico. ¿Y esto por qué es así? Porque al final, como yo creo que se ha ido reflejando en la explicación que ha hecho Mercedes la batería básicamente tiene tres fuentes de ingresos. Tiene una fuente de ingresos que está relacionada con el puro arbitraje del precio de la energía yo almaceno energía cuando el precio está barato y lo devuelvo cuando está caro contra mayor sea ese gradiente de precios y más volatilidad haya, es decir, más veces se produzca ese gradiente pues tendré unos ingresos mayores. Pero hay una segunda también componente de ingresos que es la participación en esos servicios de red en esos servicios de ajuste que en cada mercado, en cada sistema pues están organizados de una forma normalmente pues también organizado alrededor de mercados. En el caso de España pues organizados por el operador del sistema. Y luego además tenemos otra fuente de ingresos que además en el caso de España pues está de mucha actualidad porque hay un borrador de orden que va a regular este nuevo mercado de capacidad que serían los servicios más relacionados con la firmeza. Y lo que vemos, analizando en otros países en los que el almacenamiento ya ha tenido un desarrollo más avanzado es que en cada mercado la realidad que reciben las baterías cómo se gana la vida las baterías pues es muy distinta. La primera conclusión es que en cualquiera de los mercados que analicemos pues al final suele haber una componente de ingresos bastante distribuida en esas tres categorías. En algunos mercados como pues el caso de Australia pues hay una mayor componente de arbitraje de precios en el caso de Estados Unidos los servicios de ajuste y la firmeza cobran una mayor relevancia. La segunda conclusión es que probablemente esto también tiene una incidencia en la rentabilidad que están percibiendo esos sistemas de almacenamiento en concreto baterías en cada uno de los sistemas. Evidentemente la oportunidad que son capaces de capturar en cada mercado es muy distinta y probablemente también variará a lo largo del tiempo. Y la tercera conclusión es que a priori por lo que hemos podido observar también en estos mercados es que el arbitraje de precios únicamente no parece que sea la única solución o al menos suficiente para garantizar la viabilidad de las baterías. Con lo cual el desarrollo de la participación de los servicios de ajuste y sobre todo la participación en los mercados de capacidad en la medida que los mercados de capacidad te puede dar cierta visibilidad a la hora de incentivar la inversión parece que tienen una relevancia importante a la vista de los mercados en los que hemos podido analizar. También ilustramos en el informe algún caso muy específico que nos pueda servir casi como de case study que decimos los consultores. En concreto hemos elegido uno que es una instalación de una batería que no es una instalación vamos a decirlo así común es la mayor instalación de la mayor batería de ion litio que está instalada a nivel mundial este es un proyecto que está en Australia del Sur desarrollado por Tesla y Neon es una batería de unos 100 megavatios que se desarrolló conjuntamente con un proyecto renovable de unos 300 megavatios y nos parecía muy interesante como caso por varios motivos. El primero porque refleja muy bien esa dinámica de ingresos que comentábamos antes en el sentido de la participación que está teniendo tanto lo que sería en la parte de arbitrajes de precios pero en especial y en este caso particular en los servicios de la red en los que este proyecto pues tuvo una especial participación en una situación digamos de muy crítica en la operación del sistema que se produjo en esa zona en el 2020. Y el resultado que lleva es que en este caso en este concreto no creo que tampoco sea extrapolable al conjunto de los mercados pero en este caso en este proyecto estamos hablando de que en casi tres años ya ha recuperado la inversión y además esto se hace de forma no contradictoria con el hecho de que esté generando unos ahorros muy significativos para el consumidor por el hecho de que ese peinado de las puntas de precio y esa participación en los momentos de escasez y de estrés del sistema pues ha ayudado a mantener de cierta manera no solamente la garantía de suministro sino también los precios resultando en unos ahorros para el consumidor de alrededor de 90 millones de euros. Con lo cual en algunos mercados estamos viendo que hay una enorme oportunidad para los desarrolladores de los proyectos de almacenamiento pero además estamos viendo ya los resultados beneficiosos también para el consumidor. Hemos dicho que no es la única fuente pero evidentemente el arbitraje de precios es una de las fuentes principales dentro de los ingresos de una batería y esto pues está de alguna forma relacionado con esos radientes de precio y con esa volatilidad. Y esto digamos si hay una tecnología que de alguna forma va a generar un mayor acuse o mayor incidencia en los precios pues va a ser la tecnología fotovoltaica por su mayor penetración y sobre todo porque tiene un perfil de producción muy acusado la famosa curva de pato. Con lo cual estamos viendo y se está viendo en otros mercados que el almacenamiento pues está teniendo un desarrollo muy parejo al propio desarrollo de la fotovoltaica y de hecho y es lo que hemos intentado ilustrar en el informe creemos que es casi un desarrollo simbiótico en el que hay un riesgo de efecto de canibalización entre una y otra tecnología que te va llevando a que haya un punto de equilibrio óptimo en el que las dos tecnologías tengan un desarrollo conjunto. Y lo hemos intentado explicar en este flujo. Es decir conocemos muy bien el efecto famoso de la canibalización que tienen los precios de la fotovoltaica la propia fotovoltaica sobre sus propios precios la famosa curva de pato que como decíamos esto genera la señal de entrada para un almacenamiento que es capaz de capturar ese gradiente de precios evidentemente cuando hay una entrada masiva de almacenamiento ese gradiente de precios se reduce y se va aplanando la curva de carga con lo cual eso genera más incentivo para la fotovoltaica pero genera desincentivo para el nuevo almacenamiento y esto nos va llevando a un punto de equilibrio que creemos que es lo que al final acabará sucediendo y es que el desarrollo del almacenamiento tampoco será económicamente infinito sino que estará en algunos casos muy vinculado al desarrollo fotovoltaico. Y de hecho esto es un poco lo que hemos intentado también analizar en el informe hemos intentado ilustrar sobre una gráfica de precios esto ya no es una gráfica de precios de Estados Unidos de Australia esta ya es una curva de precios de España del 8 de mayo en la que ya empezamos a ver este tipo de curvas de precios es decir todavía esto no es va a ser sistemático pero vamos a empezar a encontrarnos días con este perfil de precios lo que el almacenamiento haría es absorber en esas horas centrales del día en los que los precios casi eran cero absorberíamos la energía y lo doleríamos durante el resto de las horas en los que los precios son significativamente superiores con lo cual generaríamos un efecto aplanamiento de la curva de precios y si esto lo trasladamos en cómo mejoraría la fotovoltaica en el conjunto del sistema su precio capturado pues lo que vemos es de acuerdo a nuestros análisis que esa penetración esperada en el PNIEC de unos 6 gigavatios de almacenamiento pues nos puede ayudar a mejorar el precio medio capturado de la fotovoltaica en torno a un 13% dicho de otra forma y otra de las análisis que hemos realizado es entender en qué momento veíamos que el almacenamiento pudiera ser rentable en el mercado español teniendo en cuenta que esto es un ejercicio muy complejo porque como perdón como hemos mencionado implica hacer predicciones sobre tres variables que son de forma independiente ya tremendamente complejas que son las tres variables de precio es decir cómo van a ser los perfiles de precios cómo van a ser también los mercados de ajuste cómo va a ser el futuro mercado de capacidad aparte de la propia proyección que va a tener el coste de la tecnología de almacenamiento que sabemos que va a ser muy favorable pero tampoco tenemos certidumbre de cuál va a ser en los próximos 10 años pero bueno hemos intentado hacer un ejercicio para tener al menos una sensibilidad y hemos sensibilizado dos escenarios lo que sería una batería estanalón es decir conectada a la red pero de forma independiente y lo que sería una batería conectada conjuntamente con un porqué fotovoltaico en lo que se llama en modo hibridación teniendo en cuenta que al modo hibridación le podemos asignar una reducción de inversión significativa porque comparten gran parte de las instalaciones que nosotros hemos estimado en torno al 30% si somos capaces de introducir todos estos elementos en la coctelera y de nuevo teniendo en cuenta que esto es un ejercicio más de sensibilidad porque la bola de cristal creo que no la tenemos nadie pues lo que llegamos a un escenario es que el modelo de hibridación probablemente por la reducción significativa que tiene de capex respecto al modelo de esta narón no está tan lejos de estar en rentabilidad iba a decir hoy no probablemente pero pasado mañana sí es decir de qué estamos hablando que probablemente en 2025 estaríamos ya prácticamente en un escenario de rentabilidad sin ayudas y en 2030 probablemente las baterías ya serán una realidad económicamente viable en España probablemente durante los próximos cinco años si se quiere dar algún impulso pues probablemente tendrá que haber algún tipo de mecanismo de apoyo adicional si queremos que tenga una introducción más temprana y respecto al otro componente que hemos mencionado también que es el tema del mercado de capacidad que evidentemente a día de hoy lo que tenemos es conocimiento de lo que indica la orden que nos da una idea de cómo se va probablemente a regular sabemos que es un mecanismo neutral tecnológicamente en el que las tecnologías van a tener que competir por ese producto homogéneo que es el megavatio firme pero podemos empezar a entender ya cómo va a ser un poco el ecosistema competitivo y al final aquí vemos claramente que al menos va a haber una competencia entre dos tecnologías en el medio y largo plazo que las dos pueden dar ese servicio de firmeza que serían las baterías y el parque actual de ciclos combinados y ahí lo que vemos es digamos sobre todo teniendo en cuenta que la nueva potencia además tiene esa limitación en cuanto a que tienen que ser limitaciones no emisoras con lo cual vemos que la nueva potencia que se pueda requerir de aquí a 2030 y que tendrá que introducir la señal de precio adecuada a este mecanismo de capacidad pues probablemente será prácticamente ocupada por esas nuevas baterías pero también pues se abre un escenario posible en el que las baterías las nuevas baterías incluso pudieran competir en 2030 con los costes fijos de explotación de los ciclos combinados en función del desarrollo tecnológico que tengan y cuáles sean las otras fuentes de ingresos que no tengan relación con capacidad sino que sean de precios y de servicios y creo que Mercedes nos va a hacer unas conclusiones pues nada aquí estoy de nuevo básicamente y muy brevemente hacer referencia a las conclusiones del del informe pues volver a poner de manifiesto de que existen distintos tipos de sistemas de almacenamiento cada uno de los cuales es capaz de proporcionar diferentes servicios al sistema eléctrico en función de las características y del desarrollo tecnológico de cada uno de estos sistemas y que seguramente en el futuro tendremos que tener un mix de diversos sistemas porque cada uno da un servicio distinto pero entre ellos en el medio plazo destacan las baterías porque han tenido un avance de desarrollo tecnológico muy rápido porque la bajada de sus costes también ha sido muy importante y porque tiene múltiples aplicaciones a escala de red es un sistema muy versátil que es capaz de ahora desarrollar grandes potencias de almacenamiento pero las baterías por sí solas no podrán aportar toda la flexibilidad y firmeza que va a requerir un sistema con tanto aporte renovable y decíamos que tendrá que haber un mix de tecnologías de respaldo el modelo más viable para el desarrollo de baterías como nos ha presentado muy bien Oscar a gran escala en España será la hibridación de baterías de ion litio con fuego de voltaica no obstante los ingresos de arbitraje no son solo no pueden soportar solo el sistema sino que tienen que complementarse con la participación de mecanismos de capacidad y servicios de ajuste y aunque España no está lejos de tener bacterías comercialmente viables a 2025 vemos todos los días noticias de nuevos proyectos de instalación de fábricas de baterías en España y desarrollo de tecnologías propias pues se espera que en el contexto actual de los fondos europeos se acelere muchísimo las inversiones necesarias tenemos muchísimas esperanzas puestas en que los fondos de recuperación sean el motor de despegue para todos estos proyectos y simplemente decir que las baterías son una tecnología clave para avanzar en la descarbonización del sistema eléctrico y que para su integración es necesario que se produzca un desarrollo tecnológico importante que se acometan grandes inversiones y que se regule adecuadamente su participación en el sistema pero creo que todos los actores son conscientes los inversores los reguladores de cuáles son las necesidades y esperemos que verdaderamente podamos complar o superar los objetivos del PENIEC de instalación de renovables en 2025 y 2030 por mi parte nada más dar paso a la mesa redonda tenemos un plantel excepcional de ponentes que van a estar moderados por Oscar Barrero de PricewaterhouseCoopers y les cedo a ellos la palabra muchas gracias pues muchísimas gracias Mercedes aunque Manuel ha hecho la introducción de los ponentes que nos van a acompañar en esta mesa por si hay alguien que se ha incorporado más tarde a este webinar voy a hacer una rápida introducción de quien nos acompaña empiezo por Miriam Bueno muchas gracias Miriam que es subdirectora general de Prospectiva Estrategia y Normativa en materia de energía en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico muchísimas gracias por estar con nosotros está también Jesús Palma que es vicepresidente de Bateriplat que es una de las plataformas principales alrededor del mundo del almacenamiento de las baterías y además es responsable del departamento de almacenamiento dentro de INDEA que es un centro tecnológico de la Comunidad de Madrid tenemos también a Javier Revuelta que es senior principal dentro de AFRI antiguamente conocido como el POIRI y que es el responsable de electricidad tanto de España como de Latinoamérica y asesor de muchas empresas inversores y reguladores en materia del mercado eléctrico y por último tenemos a María Pérez que es responsable dentro de Naturgy de los proyectos de almacenamiento dentro de lo que es el área de desarrollo renovables que tiene el grupo Naturgy a nivel mundial y bueno como dicen en los debates políticos me gustaría una primera intervención por vuestra parte muy rápida como se dice para marcar vuestras posiciones y me gustaría por supuesto empezando por ti Miriam que nos dijeras un poco cuáles crees que son los retos o las claves para el desarrollo de almacenamiento en España muy bien muchas gracias a los organizadores del evento por invitarme a acudir a esta presentación de este informe tan interesante y que marca alguno de los retos del almacenamiento energético me gustaría comenzar una vez que antes de hablar de los retos para hacer un repaso de cuál es la situación del almacenamiento energético y todos los avances que hemos hecho en estos últimos dos años que bueno que creo que han sido han sido bastantes desde el año 2019 hasta ahora en apenas dos años desde el gobierno hemos hecho una transformación regulatoria que bueno que sienta las bases para ese despliegue del almacenamiento y luego al final hablaré un poco de cuáles son las claves entonces ya se ha mencionado el plan nacional integrado de energía y clima que efectivamente lo que hace es fijar la senda hacia la descarbonización del sistema energético en el año 2050 para alcanzar la neutralidad climática esto es que nuestras emisiones sean igual a los humideros que las absorben en nuestro país y en ese sentido el plan nacional integrado de energía y clima además de cuantificar las necesidades de almacenamiento también establece una serie de medidas que están asociadas al despliegue del almacenamiento energético estoy hablando de la medida que habla del despliegue de renovables la medida 1.1 que introduce ya la posibilidad de hibridación de estas tecnologías con el almacenamiento energético la medida 1.2 que habla de toda la flexibilidad del sistema energético incluyendo tanto el almacenamiento como la agregación por otro lado la medida 1.4 para esas baterías bueno esos almacenamientos detrás del contador de los que hablaba antes tanto Mercedes como Oscar necesarias para el despliegue del autoconsumo y también de las necesidades en los sistemas insulares en la medida 1.12 con proyectos singulares en las islas entonces muy rápidamente voy a hacer un repaso de todas las disposiciones normativas que hemos hecho en estos años en lo que se refiere al marco regulatorio ha sido clave el Real Decreto 23 barra 2020 en este sentido en este Real Decreto se ha introducido el almacenamiento de la ley del sector eléctrico pero también otras figuras que dan flexibilidad al sistema como por ejemplo el agregador y también las comunidades energéticas la hibridación entre otras cuestiones quería señalar también el papel del Real Decreto de Autoconsumo que en el año 2019 genera un nuevo marco y que establece también la posibilidad de que se incluya el almacenamiento energético en estos sistemas también en términos de acceso y conexión el Real Decreto 1183 barra 2020 del año pasado que establece unas disposiciones específicas para el almacenamiento energético así como la circular de la CNMC que fija la metodología por otro lado tendríamos también la participación en los mercados del almacenamiento a través de como se ha señalado los mecanismos de capacidad por un lado pero también la posibilidad en las subastas de energías renovables de adicionar almacenamiento energético a estas tecnologías para contar con sistemas hibridados de los que se ha hablado también en la presentación del informe y la posibilidad de que estén primados con respecto a otros tipos de tecnologías también en lo referente a los servicios de balance ya hay distintas resoluciones de la CNMC que han estado encaminadas a que el almacenamiento pueda ser un proveedor de servicios de balance pero también en modificar los procedimientos de operación necesarios en el sistema energético en el sistema eléctrico en concreto para que el almacenamiento pueda participar en plenas condiciones aparte de eso tenemos el Real Decreto de Peajes y Cargos así como la metodología de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que lo desarrolla y por último quería señalar también que en materia de economía circular que es una de las cuestiones también importantes a tener en cuenta hay una dimensión transversal del almacenamiento energético en el pasado Consejo de Ministros se ha aprobado el plan de acción 2021-2023 de economía circular que incluye el tratamiento de materias primas secundarias que va a ser tan necesario para toda la transición energética pero en especial para el despliegue del almacenamiento entonces una vez hecho este repaso bastante más o menos exhaustivo de lo que hemos hecho en los últimos dos años sí que me gustaría señalar un par de cuestiones más en la ley de cambio climático y transición energética aprobada recientemente la ley 7 barra 2021 se establece una disposición final en el cual se nos emplaza tanto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como al Ministerio para desarrollar todo el marco normativo necesario para el almacenamiento energético para el agregador y para la gestión de la demanda en los próximos años entonces digamos que ahí ya estamos en las claves y en los siguientes pasos y además de eso me gustaría señalar un par de cuestiones adicionales en materia de mercado interior que se van a dar durante los años 2021 y 2022 estoy hablando en primer lugar en la participación tan necesaria del almacenamiento en las restricciones técnicas y en los servicios de no frecuencia del sistema energético que enlaza mucho con lo que se ha dicho en la presentación del informe y también en la definición del agregador energético en el año 2022 y yo creo que con esto termino la exposición Estupendo Jesús cuéntanos un poco cuáles creéis que son las claves desde vuestra perspectiva desde la plataforma Bueno desde la plataforma de almacenamiento de energía hace pocos meses emitimos un documento de visión a largo plazo en el que intentábamos identificar esos retos a los que se enfrentaba el almacenamiento para que se convierta en una realidad en los próximos años entonces identificamos obviamente retos de regulación del mercado retos tecnológicos medioambientales que tienen que ver mucho con lo que acaba de mencionar lo que se acaba de mencionar sobre economía circular y demás y también algunos retos sociales no menores no me voy a referir a los retos de mercado porque creo que aquí hay personas que saben mucho más que yo sobre eso y van a tocar ese tema si me centraré en aspectos tecnológicos y en ese sentido creo que es importante tener en cuenta que las tecnologías de almacenamiento especialmente en el mundo del almacenamiento electroquímico de las baterías todavía les falta bastante desarrollo que nos permita tener mayor garantía de servicio de funcionamiento mayor predecibilidad de cuando van a fallar esos sistemas de almacenamiento basados en baterías y también una mejor relación en cuanto al ajuste de potencia y de capacidad que permita adaptarlo mejor a las aplicaciones sobre todo las aplicaciones de servicios eléctricos entonces sobre eso queda mucho por hacer afortunadamente y habrá que pensar en desarrollos tecnológicos adaptados a la medida de estas nuevas aplicaciones porque es algo que a lo mejor se puede mencionar más adelante pero no hay que olvidar que buena parte de los desarrollos tecnológicos sobre todo en baterías de ion litio se han hecho desde el mundo de la automoción pensando en aplicaciones de automoción que no tienen nada que ver con las que pueden ser las que demanda el sistema eléctrico eso desde el punto de vista tecnológico sí que quisiera mencionar la importancia que tiene el impacto medioambiental sobre todo de la fabricación masiva de baterías y la necesidad que va a haber de recurrir a materias primas que no sean críticas o de reutilizar o reciclar las materias primas relativamente críticas que pueda haber en las baterías que se están fabricando actualmente ese es un aspecto fundamental y la Comisión Europea está también muy pendiente de esa cuestión y desde el punto de vista social sí que es importante tener en cuenta dos cosas por un lado el almacenamiento puede cambiar cuál es la relación de los consumidores con los servicios eléctricos o el consumo eléctrico y la forma de consumir la electricidad y eso es un cambio de mentalidad que puede generar barreras y ciertas dificultades para aceptar que las reglas del juego van a cambiar y por otra parte la implementación masiva de sistemas de almacenamiento va a generar también una demanda de capacitación en nuestra sociedad de personas especializadas que puedan diseñar construir operar o reparar estos sistemas de almacenamiento que actualmente bueno pues son casi una rareza en nuestra sociedad fantástico Javier seguro que tú nos complementas un poco con la visión del mercado donde ves los retos en la parte más económica y de integración del mercado pues bueno muy brevemente muchas gracias a la fundación y un placer escuchar este estudio tan interesante yo a ver resumiría yo creo que coincido con prácticamente todo lo que ha comentado Price yo complementaría con que donde tenemos una visión un poquito distinta es en que nosotros no vemos los números tan claros como entendido a Oscar en que puedan empezar a salir en 2025 2030 hay muchas hipótesis en ello las ha comentado muy bien Oscar los costes pueden bajar mucho más de lo que esperamos ojalá pero luego al poner en la foto que es lo que tratamos de hacer nosotros meter todos los ingredientes en nuestra visión de desarrollo del sector cuando metemos otros actores como interconexiones con Francia que impacto tendrán un vehículo eléctrico no olvidemos el vehículo eléctrico es una fuente de almacenamiento enorme porque son muchísimos vehículos eléctricos los que van a entrar serán 3 millones 5 o 7 y esto irá creciendo pero es mucha energía que cuando se conecta al sistema de manera inteligente tiene un impacto grande en precios y por tanto en el almacenamiento entonces nosotros de momento las cuentas no parecen salir durante esta década me atrevo a decir sin algún incentivo adicional entonces ese incentivo adicional tenemos claro que va a venir todos nuestros escenarios contemplan almacenamiento creemos que sí que se va a desarrollar algo de bombeo creemos que sí que se van a desarrollar baterías no tenemos ninguna duda de que se van a desarrollar baterías el tema es los tiempos y qué incentivos regulatorios hay para que esto suceda entonces yo creo que Miriam yo creo que ha hecho exposición fantástica y la verdad es que llevan tiempo haciendo un trabajo estupendo cuesta seguir de hecho hacen tanto que nos cuesta yo creo a todos los consultores estar a la última porque el desarrollo normativo es muy grande yo digamos que los aspectos normativos que nosotros de momento seguimos echando en falta no son todos los que tienen que ver con lo que ha comentado Miriam digamos más técnicos y legales que creo que están en vías de solución por no decir prácticamente solucionados sino todos aquellos desarrollos normativos que tienen que ver con cómo hacer que los números salgan que evidentemente es la variable crítica nadie va a invertir sin tener una creencia razonablemente alta de que los números van a salir entonces ese dinero puede aparecer de muchas maneras puede aparecer creando nuevos servicios es decir págese la inercia págese la respuesta primaria que a día de hoy no se paga o bien puede venir de algún pago por capacidad como es el caso del mecanismo de capacidad que está en desarrollo nosotros pensamos que sigue faltando algún incentivo económico explícito porque por ejemplo las necesidades de capacidad firme que va a tener el sistema incluso pensando ya en megavatios cuando se haga un estudio de cuántos megavatios necesitamos de potencia firme en el sistema creemos que van a salir números bastante inferiores a los megavatios de almacenamiento que queremos es decir para no tener apagones hacen falta por ejemplo 3 gigavatios pero es que de almacenamiento estamos hablando de que el propio PENIEC habla de 12 entonces seguimos viendo un mismatch entre el mecanismo regulatorio de capacidad que va a buscar unos megavatios en base a unos criterios de tener suficiente firmeza para no tener apagones con las necesidades de almacenamiento que buscan otras cosas que básicamente aprovechar las renovables que van a ser muchas de manera lo más eficiente posible entonces yo creo que va a seguir haciendo falta algún mecanismo regulatorio ya digo no técnico ni legal sino que explicite que muestre claramente cuántos en fin que consiga atraer todos los megavatios y megavatios hora que necesitamos de almacenamiento entonces bueno nosotros procuraremos estar activos dando propuestas de cómo creemos que esto puede funcionar somos muy optimistas con almacenamiento porque es que toda la transición no tiene sentido sin almacenamiento lo que sí que tenemos que cuidar es que si no hacemos nada entre todo el sector especialmente si la regulación no consigue crear esos mecanismos para que aparezca ese dinero faltante se va a retrasar el almacenamiento y con ello se retrasan las renovables y con eso se retrasa el poder cerrar potencia térmica que tiene emisiones y que es lo que queremos ir quitando o sea que viene una década estupenda mucho almacenamiento va a venir una parte creo que sí que va a ser por los mecanismos de capacidad creo que seguirá haciendo falta un complemento y bueno no tengo duda de que lo lograremos tenemos una década de mucha gente pensando desde muchas instituciones así que no tengo duda de que vendrá almacenamiento y ojalá consigamos que sea cuanto antes y cuanto más realmente no cuanto más sino que lo que necesitemos que sea coste efectivo pues que lo consigamos con el servicio cuanto antes fantástico Javier María vosotros que estáis seguramente ya con los números y viendo si tenéis que tomar la decisión de invertir o no como lo veis además teniendo en cuenta que vosotros tenéis la posibilidad también de ver cómo está pasando en otros mercados intentar traer conclusiones también de lo que funciona y lo que no como veis vosotros desde la perspectiva de Naturi vale pues nosotros y por dar el punto de vista de un desarrollador de almacenamiento energético y una empresa energética que una de nuestras misiones es el desarrollo de las renovables y estamos en esa transición y vemos necesario ese desarrollo de almacenamiento pues cuando nos enfrentamos a un proyecto al final la clave es buscar la rentabilidad y en esa rentabilidad que vemos pues la falta de rentabilidad que se ha comentado y también la incertidumbre de esa rentabilidad en cuanto al modelo vemos un modelo directamente a mercado se ha habilitado y ha evolucionado muchísimo la regulación como hemos visto y vemos la participación del almacenamiento en general y de las baterías en particular en los mercados de energía en los mercados de balance y ajuste no son suficientes porque al final cuando nos enfrentamos a un proyecto en la época actual los costes han bajado mucho pero siguen siendo muy altos los costes del almacenamiento y de los sistemas tanto hibridados como stand-alone y necesitamos otros mercados que ayuden a alcanzar esa rentabilidad es necesario bueno y se está desarrollando nuevos mercados como el mercado de control de tensión que regulará y capacitará de remuneración a la reactiva el mercado de capacidad pero tenemos una gran incógnita de cómo será esta regulación finalmente y cómo podrá ayudar al modelo de negocio a ser rentable pero también hay otros mercados que ya existen como el mercado de restricciones técnicas en el que todavía no puede participar el almacenamiento pero podrá esperemos en un corto periodo de tiempo y la regulación primaria que no está regulada pero como hemos visto en otros mercados en otros países como en Australia pues es uno de los principales ingresos que tienen los sistemas de almacenamiento entonces estamos en camino pero todavía no tenemos un marco suficiente de ingresos como para que podamos ya en este primer quinquenio del 2021 a 2025 empezar con proyectos rentables y luego hay otra parte importante a la hora de hacer un desarrollo de almacenamiento que es la incertidumbre de esos ingresos está claro que hacer proyecciones de precios es complicado pero si nos metemos en proyecciones de spread de volatilidad del mercado para ver cuáles van a ser los ingresos de arbitraje o en mercados de balance bueno pues es complicadísimo porque además estamos en un momento en el que estamos integrando nuestros mercados en los mercados europeos vamos a pasar de secundaria a FRR la secundaria también va a pasar a mercado europeo y al final poder predecir esos ingresos en plena transición energética es muy muy complicado entonces yo creo que ha quedado claro que el almacenamiento viene y es necesario pero si queremos empezar ese camino y es importante empezarlo porque estamos integrando una nueva tecnología en un modelo complejo creo que es totalmente necesario dotar de herramientas de rentabilidad o que disminuyan la incertidumbre el mercado de capacidad es una de ellas los fondos de transición y de recuperación son una gran oportunidad si somos capaces de cerrar ese marco que estamos ya en camino y aprovecharnos de esos fondos podemos adelantar esa rentabilidad que podemos discutir si está en 2025 2030 pero sabemos que le queda y podemos adelantarla más al presente y empezar y luego pues hay otros retos que necesitamos solventar y que también son importantes a la hora de plantear un proyecto que es toda la tramitación administrativa y el detalle técnico de operación porque cuando vas a plantear un proyecto y te pones ya a ponerle cara y ojos necesitas el detalle y saber exactamente cómo va a operar o cómo puede operar y cómo maximizar esa rentabilidad así que bueno yo creo que esos son los grandes retos que tenemos desde seguro que nos da tiempo para profundizarse en alguno de estos temas Miriam hace unos meses hubo un hito muy importante para todo lo que es el sector que está de alguna forma muy interesado en el tema de almacenamiento que fue la publicación de la hoja de ruta de la estrategia de almacenamiento para los que nos estén escuchando que no lo conozcan nos podrías dar los titulares de cuáles son las claves de los datos principales que hay detrás de esa estrategia Sí, de acuerdo muchas gracias bueno en la estrategia de almacenamiento energético lo que intentábamos hacer era bueno esa medida del PENIE que te explique el almacenamiento energético efectivamente hacer un análisis mucho más profundo de cuáles eran las necesidades entonces hemos intentado abordar el almacenamiento energético desde una perspectiva yo creo que bastante amplia entonces bueno empezamos analizando cuál es el marco regulatorio y las necesidades de cambio o sea además esos cambios en el marco regulatorio se han hecho en paralelo al desarrollo de la estrategia o sea que muchas de las cosas que ya publicamos en el borrador de manera paralela se han ido afortunadamente desarrollando después de eso analizamos también precisamente lo que bueno lo que estamos comentando bastante en esta mesa redonda y en la presentación del informe que es cómo el almacenamiento puede participar en los mercados qué tipo de mercados se pueden habilitar de manera adicional a los que ya existían hace un año que bueno que eran un poco unos mercados más reducidos para que esa retribución esté garantizada por otro lado también analizamos todas las oportunidades de la estrategia del almacenamiento energético en nuestro país a través de los nuevos modelos de negocio que están por venir hablamos de la segunda vida de baterías de las que hablaba Jesús estamos hablando también de la figura del agregador del autoconsumo y de las necesidades de interoperabilidad de ciberseguridad del desarrollo de normas para ello entre otras cuestiones también abordamos la integración sectorial hay nuevos vectores como el hidrógeno renovable que tiene además una hoja de ruta propia para ello también el papel del almacenamiento térmico no sólo para hacer frente a las necesidades del sistema eléctrico sino de todo el sistema energético digamos en su conjunto por otro lado tendríamos también el papel que va a jugar la ciudadanía en esta estrategia de almacenamiento energético y en su despliegue Jesús apuntaba algunas de las cuestiones como las necesidades de que tengamos personal formado y capacitado para instalar reparar y diseñar sistemas que incluyan almacenamiento energético entre otras cuestiones también el papel en esos territorios de transición justa como el almacenamiento puede suponer una oportunidad para aquellas regiones que van a dejar de funcionar con combustibles fósiles por otro lado por otro lado las necesarias palancas de desarrollo tecnológico o sea que cuáles son las qué tipo de iniciativas vamos a poner en marcha para avanzar en los TRL es decir en el desarrollo tecnológico de ese amplio abanico de tecnologías que tienen una innovación tecnológica que es desigual en algunos casos hablamos de tecnologías muy maduras y en otros casos pues tecnologías que van a jugar un papel en el futuro pero que aún están por venir luego la dimensión que ya mencionaba antes de la sostenibilidad teniendo en cuenta esas materias primas críticas o estratégicas como llama ahora la Comisión Europea la necesidad de hacer ese adecuado reciclado y sobre todo reutilización de componentes que van a ser necesarios para la transición energética y luego otro tipo de cuestiones como el papel del almacenamiento en los territorios insulares la necesidad de una buena gobernanza con la participación de todos los agentes a nivel local y de comunidades autónomas así como la realización de un análisis prospectivo para concretar aún más cuáles serán las necesidades de almacenamiento en nuestro país y creo que con esto he hecho un repaso de lo que es la estrategia de almacenamiento fantástico resumen muchísimas gracias Jesús yo creo que la primera intervención de Mercedes ya lo ha comentado que cuando hablamos de almacenamiento casi nos vamos todos corriendo a la batería de ion-litio y el universo tecnológico es amplísimo ya no digo solo en las baterías si no fuera las baterías pero además en concreto las baterías me consta que también digamos ¿qué tecnologías crees que no diríamos de perder de vista? o mejor dicho ¿dónde crees que puede haber todavía desarrollos tecnológicos que puedan realmente dar un salto significativo al desarrollo de almacenamiento? desde vuestra perspectiva de la plataforma seguro que estaréis viendo mucha iniciativa también de I más D de nuevas tecnologías así es parece que vamos a tener baterías de ion-litio durante algún tiempo todavía pero sí que la tendencia es ir eliminando de esas baterías los materiales críticos o reduciendo la cantidad de materiales críticos que incorporan ir ganando en seguridad y en fiabilidad en esas baterías todavía hay ciertas cuestiones alrededor de la seguridad en condiciones de uso no no convencionales digamos y también ir ir ganando o ir buscando tecnologías que nos permitan una mayor adaptación a estas nuevas aplicaciones porque como decía antes simplemente desde el punto de vista de la durabilidad pues una batería que nos dure 10 años en un vehículo está muy bien pero una batería que dure 10 años en una instalación de generación fotovoltaica es totalmente insuficiente entonces hay que ir pensando en tecnologías que puedan dar mayor duración en años mayor duración en ciclos mejor adaptación a las a las niveles de potencia capacidad ahora mismo siempre se dicen baterías que duren más no es no es rentable no es sensato utilizar baterías para almacenamientos de más de 4 horas esencialmente porque eso está acoplado con una si queremos ir a más tiempo de almacenamiento necesitamos más potencia una potencia que no vamos a utilizar y eso nos lleva a un desbalance entre las la disponibilidad de potencia que realmente nos dan una batería y que nadie nos va a pagar para poder tener una batería utilizable durante 8 horas o mejor ese tipo de cuestiones son las que se están tratando entonces eso nos lleva a baterías por ejemplo donde se sustituye el litio por el sodio baterías de sodio y on podría ser una de las tendencias a futuro aunque se pierden en algunas prestaciones se gana en coste y en disponibilidad de materias primas esa sería una de ellas baterías alternativas al litio y on como las de flujo se están estudiando y podrían ser una opción interesante donde se puede diseñar a la medida la potencia y la capacidad que uno necesita para una aplicación determinada y donde además el número de ciclos que soportan es muy superior al de las de litio y on esas serían algunas de las tendencias que tenemos identificadas en este momento pero seguro que nos encontramos con sorpresas a la vuelta de la esquina Muy bien Javier antes en tu primera exposición te he visto relativamente optimista sobre el futuro de las baterías y probablemente el cumplimiento de los objetivos me gustaría que me confirmaras que bajo la perspectiva de AFRI efectivamente vosotros veis que se puede alcanzar ese objetivo de 6 gigavatios adicionales de almacenamiento ¿cómo veis el tema de las baterías? ¿veis más las baterías de 4 horas de 1 hora? ¿cuál es vuestra perspectiva? Sí, a ver Matizo somos optimistas no quiere decir que creamos que se cumplen la totalidad de objetivos a día de hoy nosotros esperamos algo menos de cumplimiento tanto por la parte de bombeo como por la parte de baterías la parte de bombeo sobre todo porque pensar que los tiempos de desarrollo en función de que sean bombeos mixtos con instalaciones ya existentes sí que podríamos ir a tiempos de en torno a 5 años es decir que si los queremos para el 30 operando el 1 de enero el 24 tiene que estar en marcha 24, 25 ¿no? estamos creo que hasta donde yo sé estamos lejos de que nadie pueda tomar una decisión de inversión en proyectos de bombeo que siguen siendo muy caros es decir el bombeo empezamos a llegar tarde si de aquí a dos años no tenemos ya sea el mercado de capacidad ya sea por cierto el mercado de capacidad con algunas adaptaciones porque creo que 5 años va a ser muy difícil que en base a retornos durante 5 años nadie pueda tomar decisiones de inversión para activos de vida mucho más larga si nos vamos a proyectos de bombeo puro yo creo que tenemos que pensar más en 8 por no decir 10 es decir que ya prácticamente vamos tarde con alguna excepción de algún proyecto que está un poquito avanzado de los que se ven públicamente que están avanzando con tramitación ambiental hay varios ya con avales depositados o sea que el bombeo difícil llegar a 3 y medio pero sí que creemos que llegará algo por decir una cifra en torno a 2 creemos que puede ser ojalá sea un poquito más en el caso de las baterías ya digo los números a día de hoy creemos que van a seguir sin salir para entornos merchan sobre todo porque como muy bien has apuntado la canibalización del almacenamiento es más grande incluso que las baterías es decir hace los números para el primer megavatio y sale una cosa razonable y cuando metes uno o dos gigavatios y que es hacia donde queremos ir los números empiezan a canibalizarse muy rápido es decir invertir en entorno merchant en almacenamiento a priori no lo vemos con una variable que también habéis apuntado que es las ayudas europeas si llega una ayuda de Europa importante que te regala básicamente la mitad de la batería creo que hay algunos fondos que están contemplando hasta 70% de incentivo al CAPEX lógicamente los números cambian entonces ¿cuánto se va a hacer? pues tantos megavatios como o bien estén respaldados por un mecanismo de capacidad o por un mecanismo de alternativo que es un poco la idea que tenemos de que haya algún mecanismo específico para almacenamiento ya sea los megavatios que hayan obtenido ayudas europeas es decir que de una manera es o Europa a través del dinero o digamos Miriam el gobierno a través de los megavatios que van a un mecanismo bueno y cuando digo gobierno digo gobierno red eléctrica o sea los megavatios que vayan a un mecanismo para un servicio sea el que sea esos son los que se van a desarrollar baterías yo creo los dos gigas y medio creo que sí que hay hay tecnología hay va a haber casi todo para ello y aquí lo que hay que tener en cuenta son los tiempos que lo mismo creo que si no empezamos a tener un mecanismo listo en 2023-24 pues vamos a tardar unos años en cuanto a tipo de almacenamiento yo aquí lo tengo bastante claro creo que necesitamos ir a almacenamientos más de cuatro horas que de una creo que con una hora no hacemos casi nada el problema de las tres o cuatro horas que claro el primer megavatio es el que tiene más arbitraje perdón la primera hora de almacenamiento es la que hace más arbitraje cuantas más horas de almacenamiento metemos los spreads solo pueden reducirse vas cogiendo la segunda, tercera, cuarta hora más barata y descargas a la segunda, tercera, cuarta hora más cara entonces claro el problema es que las de cuatro horas los números salen todavía un poquito peor pero creo que es la solución porque con una hora prácticamente no arreglamos el problema de vertidos y sobre todo una hora no aporta firmeza al sistema y esto yo creo que lo va a dejar muy claro el operador del sistema a través de los ratios de firmeza en los que si queremos pasar las puntas de la tarde con las baterías ya que vamos a darles un dinero para enterrar renovables por lo menos que sean baterías que nos resuelvan la papeleta de la firmeza las horas críticas por dar un número son en torno a tres o cuatro horas entonces tener una batería de una hora no le veo mucho sentido creo que esas baterías tienen que por lo menos dar la firmeza y eso tenemos que pensar en cuatro horas los números a realizar en cuanto a tecnologías todo cambia baterías de cuatro horas frente a baterías de una hora entonces creo que tenemos que ir más hacia esas cuatro y por tanto poner mecanismos que completen ese misigmone para baterías más de cuatro horas que de una y por tanto creo que si podemos llegar a los dos y medio de nuevo la clave va a estar en que pongamos el incentivo para ello está por ver también que ahora hay una una interacción con entre las baterías y por ejemplo el hidrógeno las interconexiones no está muy claro ahora cómo se va a tener en cuenta la contribución a la firmeza de las interconexiones pero por ejemplo la punta de demanda de Francia no coincide con la de España es decir a priori Europa sí que vamos a poder contar estadísticamente con mucha contribución de Europa eso quiere decir que cuando contamos con casi 5 gigavatios de Francia a partir del año 2026-27 las necesidades de potencia firme para el sistema no van a ser tan grandes si me apuras en algunos escenarios podemos llegar casi a 2030 sin instalar potencia firme y no tendríamos problema de firmeza bueno todo depende ya digo de cómo se considere las interconexiones y precisamente cuánto cuánta batería venga pero bueno con esto yo creo que te respondo en cuanto a tecnología más bien 4 que 1 en cuanto a megavatios se podría cumplir nuestro escenario a día de hoy es que quizás nos quedemos un poco por debajo pero sí que somos optimistas con que vendrán creo que no es tan relevante si vienen 2 y medio o 2 o 3 venir van a venir y bueno iremos viendo en qué año y cuántos fenomenal María cuéntanos un poquito más qué estáis haciendo en Aturi qué tipo de proyecto tipo de almacenamiento estáis visualizando y un poco por refrendar un poco lo que estamos viendo a nivel de tecnología configuración si coincide un poco con la visión de lo que realmente estáis viendo las empresas que probablemente va a ocurrir desde nuestro punto de vista y como como empresa desarrolladora de de renovables lo que hemos hecho es lo que vemos es la necesidad de sistemas que nos aporten flexibilidad y que nos permitan optimizar nuestros sistemas de generación renovable especialmente la fotovoltaica que es una gran apuesta de desarrollo que tenemos y analizando todas las herramientas que dan flexibilidad al sistema porque sabemos que el almacenamiento solo es una más está la generación de la demanda vendrán los mercados locales y de flexibilidad pero sí que si nos fijamos en el en el almacenamiento y analizamos dónde puede aportar behind the meter y front of the meter creemos que la punta de lanza y el desarrollo inicial del almacenamiento en España tiene que ser front of the meter porque al final lo que tenemos es un desarrollo muy importante en el resto del mundo que ha capacitado el desarrollo tecnológico de los sistemas de almacenamiento especialmente las baterías técnicamente estamos viendo en otros países sistemas muy fiables está como siempre se tiene que tener en cuenta el tema del dimensionamiento cuanto más grande es el sistema menos los costes unitarios con lo cual son las inscripciones más rentables sobre todo en los primeros momentos en que estamos desarrollando el almacenamiento y luego hay una parte muy importante que es la experiencia que tienen las empresas energéticas en la operación en mercados y en realmente poder optimizar ese funcionamiento haciendo un modelo en el que no solo tengamos arbitraje sino que también se puedan participar en otros mercados de forma que esa experiencia permita que estos sistemas sean los más rentables a corto plazo y en ese sentido estamos analizando tanto sistemas stand alone directamente conectados a red como sistemas hibridados y ahí coincidimos plenamente con el estudio la fotovoltaica es el tándem perfecto del almacenamiento porque se combinan perfectamente y juntos pueden optimizar muchísimo la curva de generación ajustarse mejor a la demanda y ayudar en las rampas y en otros problemas que genera una tecnología como esta que no es gestionable y que se está instalando masivamente en el mercado eléctrico así que sin significar que no estemos mirando otras cosas así que es verdad que estudiar y meternos principalmente en almacenamiento y utility scale y en la hibridación con renovables es uno de nuestros principales objetivos Fantástico Miriam yo creo que hemos aludido en varias ocasiones al tema de los fondos que probablemente es el hot topic ahora mismo de moda y la pregunta yo creo que era imposible de evitar ¿qué perspectiva tenéis de apoyo de los fondos europeos al tema de almacenamiento? hace poco ha habido un anuncio de un paquete de ayudas importante para soluciones behind the meter probablemente asociado a temas de autoconsumo para proyectos más utility scale ¿tenéis previsión de que pueda haber algún tipo de mecanismo de ayuda? Sí vamos la respuesta es que sí tenemos en concreto dentro del plan de recuperación transformación y resiliencia una componente la componente número 8 que bueno que tiene un nombre bastante complejo porque aborda muchas cosas entonces iría encaminado a las infraestructuras eléctricas promoción del almacenamiento y flexibilidad nuevos modelos de negocio y asciende a 1.365 millones de euros entonces la respuesta es que sí dentro del plan de recuperación transformación y resiliencia así que me gustaría dar como unas breves pinceladas de la componente más allá de las inversiones pero refleja cuatro reformas algunas ya las hemos acometido una tiene que ver con la creación de un ecosistema normativo con la estrategia a largo plazo y estratégico para el despliegue del almacenamiento energético pero también para dotar de flexibilidad el sistema también otro de las reformas es la estrategia del almacenamiento energético y la habilitación de un marco normativo para el resto del despliegue del almacenamiento también tenemos una reforma que está asociada al resto de cuestiones que van a habilitar la flexibilidad del sistema energético agregadores gestión de la demanda y por último una reforma que va encaminada a la habilitación de los fanbikes regulatorios que ya se incluye en el Real Decreto 23 barra 2020 además de eso tenemos tres inversiones una específica y dedicada al despliegue del almacenamiento energético que creo que es la más interesante para la discusión de hoy otra para nuevos modelos de negocio en general que sería complementaria a la anterior ya que una cosa es el despliegue del almacenamiento en sí y otra todos los servicios asociados al almacenamiento que vamos a necesitar y esas oportunidades de empleo de la mano de los nuevos modelos de negocio y otra para habilitar las redes que sean smart grids redes inteligentes y que nos permitan integrar tanto las renovables como el almacenamiento energético y optimizar su funcionamiento quería terminar también señalando que efectivamente ya hemos anunciado esas ayudas descentralizadas a través de las comunidades autónomas de autoconsumo pero que incluirá también la inclusión de almacenamiento y que tendrá una partida diseñada para eso que irá entre los 110 y los 220 millones de euros con lo cual va a ser una habilitación importante y que nos parece también fundamental por todo lo que tiene que ver con que el ecosistema de empresas de nuestro país pero también la ciudadanía pueda participar en el autoconsumo en el nuevo sistema energético y podamos ponerla en el centro Fantástico pues buenas noticias entonces Jesús una pregunta relacionada con cómo percibís el tema del almacenamiento porque estamos hablando del almacenamiento desde la perspectiva de cómo nos puede ayudar a descarbonizar el mix y de dar servicio al sistema pero cómo lo veis desde una perspectiva de la oportunidad industrial que puede suponer es decir desarrollar industria como decía un buen amigo reducimos la dependencia energética pero no siempre reducimos la dependencia tecnológica ¿hay una oportunidad para desarrollar industria y tecnología propia en España o creéis que es muy complicado? Hay una oportunidad aunque sea complicada desde Bateri Plata estamos haciendo un mapa de capacidades de la sociedad española en general pero específicamente de la industria en relación con el almacenamiento entonces ese mapa da pues luces y sombras y señala aspectos bastante claros en temas de almacenamiento térmico de alta temperatura acoplado con concentración solar Mercedes me lo puede confirmar España es una potencia es una potencia mundial hay empresas que lideran la tecnología en ese campo en otros campos más en concreto en el mundo de la batería hay una debilidad y es la misma debilidad que tiene todo el resto de Europa y es que no hay fábricas de fabricación de celdas es decir de los ladrillos que constituyen el edificio que es el sistema de almacenamiento con baterías parece que la tendencia es que eso se va a solucionar desde Europa se está ayudando fuertemente se está invirtiendo mucho en que se creen esas factorías de fabricación de celdas y en España parece que hay iniciativas que también van a recibir apoyo público pero además de eso sí que tenemos algunas fortalezas en aspectos muy interesantes que son tecnologías complementarias habilitadoras de lo que se necesita para para convertir esas celdas en un pack y luego en un sistema de almacenamiento entonces en España hay bastante fortaleza de empresas en el mundo de la electrónica de potencia que es la que se va a encargar de hacer el control de esos sistemas complejos de almacenamiento y la conexión de esos sistemas con la red eléctrica o con los puntos de consumo y en eso hay bastantes empresas digamos con tecnología competitiva a nivel europeo y mundial incluso y también hay bastante fortaleza en tecnologías de la información y la comunicación que son también eso también una tecnología imprescindible para favorecer para mejorar la gestión de los sistemas de almacenamiento todo lo que es estas palabras que están ahora tan de moda machine learning y inteligencia artificial y cosas de estas pero es que es cierto en España hay empresas que tienen esas capacidades y que están empezando a volcarlas para mejorar la gestionabilidad y el aprovechamiento el uso inteligente de esas baterías en función de la aplicación o del servicio que tengan que dar en cada momento al sistema eléctrico así que como decía pues luces y sombras Muy bien Perdona saliéndome un poquito del guión me gustaría hacer una pequeña metización a complementar ya la respuesta que ha dado es porque nos estamos dejando un poco de lado termosolar de la que no hemos hablado que es prácticamente la mitad del objetivo de almacenamiento cuando se habla de esos 12 gigavatios de almacenamiento en la hoja de ruta casi la mitad que son 5 son termosolar parece relevante hacer un apunte sobre porque me preguntabas de cara al cumplimiento ese es el punto donde a día de hoy vemos más incumplimiento vemos muy difícil llegar a esos 5 gigavatios ya sean los 5 gigavatios de termosolar porque sabemos que el PENIEC no es que sea vinculante ese mix esa es una idea de cómo llegar a los objetivos de penetración si no son 5 gigavatios de termosolar podrán ser pues o 10 de fotovoltaica pero con mucho almacenamiento o eólica cualquier otra combinación sería válida pero lo que sí que es importante es que para que todo esto tenga sentido que tengamos un almacenamiento equivalente al que tengan las termosolares que es muchísimo son entre 8 y 10 horas de almacenamiento y permite por tanto integrar mucha renovable en las horas buenas fuera de las horas de sol y de viento entonces ahí sí que tenemos una discrepancia muy grande con que la termosolar yo decía en una presentación lo asemejaba porque es un animal muy curioso yo decía que esto es como un pato es decir es un animal que ni es el que mejor vuela ni el que mejor anda ni el que mejor nada pero es el único que hace las tres es decir y esas tres el símil sería con la potencia firme los megavatios renovables y el almacenamiento no es la mejor en ninguna es almacenamiento caro potencia firme cara renovables caras pero claro como es un animal que da las tres cosas incluso sí que sí que demostramos bajo determinadas hipótesis que tiene sentido económico a lo que voy es que a día de hoy la termosolar es muy difícil que salga sin un mecanismo explícito sin subasta explícita si salen unas subastas por un gigavatio conseguiremos un gigavatio no veo ninguna manera de que a través de mecanismos adicionales inciertos alguien pueda lanzarse a una termosolar entonces una de dos o veremos qué idea tiene el gobierno de las próximas subastas de hacerlas no technology neutral y meter capacidad específica muy superior a la que se ha metido hasta ahora que digamos que nos lleva hacia un gigavatio desde luego no hacia cinco no sé si parte de esas ayudas que permitan desarrollar todo el almacenamiento de la termosolar puede venir vía incentivos europeos lo veo difícil porque estamos hablando de de capex caros yo creo que tiene que haber un respaldo grande de la regulación nacional y también estoy diciendo con esto que si no cumplimos esos cinco gigavatios termosolares y queremos integrar ese 74% de renovables esos cinco gigavatios pero con diez horas de almacenamiento tendrán que ser suplidos por otra cosa y realmente no importa mucho al sistema que sea bombeo que sea batería pero en cuanto a prestaciones va a tener que ser equivalente es decir que si cumplimos los dos y medio de baterías nos quedamos en dos tres de almacenamiento en bombeos pero no desarrollamos equivalente a la termosolar porque la termosolar no conseguimos que esté ahí no conseguimos que esté ahí habremos incumplido en muy gran parte las necesidades de almacenamiento y por tanto será muy difícil integrar las renovables entonces perdón por haberme saltado un poquito el guión pero estamos hablando hemos estado hablando mucho de la mitad de ese almacenamiento y dando por hecho la otra que a día de hoy vamos hacia un claro incumplimiento con estas subastas perfecto Javier aprovecho y te hago una pregunta vosotros frecuentemente asesoráis inversores ayudándoles a dar esa perspectiva de cómo puede ser o bajo qué escenario es rentable su proyecto ¿cuáles serían las preguntas más frecuentes o me he dicho de otra forma los errores más frecuentes que te gustaría señalar de cara a decir oye ojo cuando estéis con el modelo tener en cuenta esto, esto, esto porque se simplifica demasiado o se está tomando una hipótesis basada en la experiencia de otro mercado que no es replicable ya sé que es muy complejo pero los dos o tres temas de decir oye cuidado que el 80% fallan aquí a día de hoy yo diría que el primero es si va a venir ese mecanismo adicional cuál va a ser cuánto si es un mecanismo de capacidad cuánto creemos en cuánto puede cerrar esto cuántos esa tercera fuente de ingreso que comentabas tú tratar de ponerle número y bueno como es que eso depende totalmente de las reglas que se pongan pues sí que estamos pendientes de en los próximos años cómo es el detalle de ese mecanismo de capacidad y procuraremos ir dando ideas de nosotros por donde creemos que puede ir pero la ahora diría la primera es dime cuál es ese porque al final todo el mundo se hace sus números y todo el mundo yo creo que falta dinero no más o menos pero a todo el mundo le falta entonces la primera pregunta diría es oye nos podéis asesorar en cuánto es ese dinero y sobre todo cuándo creemos que va a venir si vamos calentando motores porque en dos años tenemos que pagar una oferta y tenemos que tener todo listo o estamos hablando de que hasta el 2025 2028 no va a haber un mecanismo que me permita digamos dar el pistoletazo a mi proyecto entonces ya mucho lo que nos piden es tratar de entender la variable regulatoria de cuánto y en qué momentos luego los números pues podemos discutir mucho evidentemente vamos mucho al detalle de cómo van a afectar el hidrógeno las interconexiones los vehículos eléctricos y tratar de ponerle el número a ese arbitraje de precios cómo va a quedar la verdad es que hay dudas por todos los lados nosotros nos mojamos en todo tenemos nuestra hipótesis central pero evidentemente como decías no tenemos la bola de cristal y el hidrógeno podrá ser desde cero hasta a lo mejor tres, cuatro ya conoceréis algún proyecto público de cantidades astronómicas de hidrógeno que si está conectado a la red no va a ser un competidor con el almacenamiento en el sentido de que no es el hidrógeno a priori toda esta década no es energía que va a salir del sistema eléctrico y volver como hace el almacenamiento sino que solo va a salir es decir se va a producir hidrógeno y se va a ir a los coches a los aviones a los barcos o quizás a la industria pero no va a volver al sistema eléctrico pero sin ser un competidor tiene un impacto directo en los números evidentemente meter tres o cuatro gigas de electrolisis que es el objetivo del gobierno si todo ello viene conectado a la red los números son como si tuviéramos dos interconexiones más con Francia fíjate cambia totalmente y ahora con tanta incertidumbre lo que es muy difícil es como contaba María no solo que falte dinero es la incertidumbre absoluta es decir AFRI me puede decir que con estas hipótesis los números salen pero es que aquí hay siete incertidumbres con las que AFRI se puede equivocar estrepitosamente con cuánta electrolisis viene con las interconexiones lo tenemos bastante claro vehículo eléctrico yo creo que millón arriba millón abajo tenemos bastante claro haciendo mal los números pero con todo al final lo que nos piden es por un lado dame tus números centrales explícame de dónde vienen explícame qué es lo que más me tiene que inquietar si son los combustibles si es la electrolisis si es que vengan más millones de vehículos eléctricos yo ya digo que en cuanto a los números lo principal diría ahora electrolisis vehículo eléctrico cuántos megavatios renovables van a venir la termosolar tiene un impacto claro porque si muchos teravatios son termosolares con almacenamiento los números son unos si son fotovoltaica sin almacenamiento son otros pero bueno a todo esto le ponemos número y acotamos razonablemente la gran variable sigue siendo la que decía al principio es cuando digamos la regulación va a tener un mecanismo que me permita ponerle cara y ojos y número a esos euros faltantes entendido pasamos un poquito la patata caliente sea lo que creemos que va a hacer el ministerio tratamos permanentemente de ponernos en la piel del ministerio de ver si fuéramos el ministerio con estos números que se va a ir encontrando que creemos que va a hacer al final mucho nuestro trabajo es tratar de adivinar lo que irá haciendo la regulación en los próximos años en base a los números que se irán encontrando Interesante María cuéntanos que aparte de toda la incertidumbre económica que estamos comentando pero a medida que vosotros ya vais avanzando con vuestros proyectos que barreras os estáis encontrando quizás a lo mejor no tan macro incluso a veces micro comentábamos antes en el café la incertidumbre que había de cómo se tramita esto en una comunidad autónoma el proyecto de hibridación a nivel macro está claro pero luego bajas al nivel micro y esto que que conlleva que cosas os estáis encontrando ya de detalle pero que pueden ser barreras para luego pues oye cuando esto tenga una visibilidad económica clara pues que podamos correr y que los proyectos se pueden ejecutar en tiempo y forma ¿qué cosa estáis viendo? Vale sí totalmente de acuerdo porque yo creo que es importante ver todos tenemos la incertidumbre de cuándo va a llegar sabemos que va a llegar la clave es cuándo pero no podemos esperar a que llegue ese momento para ponernos todos a instalar y cumplir los objetivos o sea es necesario empezar a desarrollar proyectos y tenemos que ponernos desde ya a remangarnos y empezar a a ponerle nombre a esos proyectos de almacenamiento y cuando vas a hacerlo y te planteas tu modelo está claro que tienes tus ingresos tu coste yo creo que hemos hablado mucho de ello pero también tienes todo el marco el marco regulatorio es claro hay una incentivación clara que se desarrolle el almacenamiento a nivel Europa y a nivel España ha habido un desarrollo brutal lo decía Miriam yo todos los días acabo leyendo Boes pero nos falta el detalle ese detalle final de cómo van a operar técnicamente el almacenamiento en los mercados energéticos ese detalle todavía no está con la ley de transición y cambio climático que fija un proyecto en 12 meses esperemos tener esa información pero también están los trámites administrativos si yo voy a hacer un anteproyecto para hacer una petición de acceso y conexión que se va a publicar ahora en julio y que permitirá por primera vez entrar proyectos de almacenamiento no sé si tengo que hacer una tramitación de documentación ambiental simplificada o ordinaria y son cosas que te cambian completamente los timings del proyecto te cambian los costes del proyecto y te cambian la forma de plantearlo y este es un detalle pero al final son muchos más los que a los que te tienes que enfrentar cuando tú haces un proyecto y no solo nos enfrentamos nosotros como desarrollador se enfrenta las comunidades porque al final hay un técnico detrás que realmente no tiene esa información y esa regulación clara para decirte pues efectivamente tienes que hacer esto, esto y esto entonces al final yo creo que es muy importante que esto se desarrolle cuanto antes si los fondos están ya aquí tenemos que aprovechar esa oportunidad clara y empezar a desarrollar proyectos y para eso tenemos que dar el empujón final de detalle que es necesario para desarrollar realmente los proyectos y que sean rentables y efectivos cuanto antes Fenomenal pues yo creo que nos quedan dos o tres minutos de la mesa voy a aprovechar y voy a lanzar una pregunta porque no creo que nos deba mucho más y que la coja el que quiera pero es verdad que nos ha llegado una pregunta que creo que es bastante antes Javier ha hecho yo creo una mención a ello y es si vemos el hidrógeno como una tecnología de almacenamiento per se es decir orientado al sector eléctrico o realmente el hidrógeno pues aportará la flexibilidad será capaz de integrar digamos excedentes cuando tenga sentido pero no tiene sentido como tecnología para volver a devolver esa energía al sistema eléctrico como lo estáis viendo no sé Jesús a lo mejor tú desde una preferida tecnológica a mí lo que me ha llegado hasta ahora es que el hidrógeno como almacenamiento pues que era mucho menos eficiente desde el punto de vista energético que una batería pero no soy un profano en la materia con lo cual no tengo criterio desde el punto de vista de la eficiencia energética sí lo que te ha llegado es lo correcto habría que ver si la energía que se utiliza para generar ese hidrógeno y luego almacenarlo y tenerlo disponible no tiene ningún coste o serían invertidos o sería algo sedentario y nos permitiría a bajo coste o a coste cero entre comillas disponer de ese almacen inmenso de energía que sería la producción de masiva hidrógeno habría desde luego desde el punto de vista tecnológico se ve muy complicado pero no imposible habría que ver si desde el punto de vista de mercado eso tiene una lógica o no y ahí sí que no sabría deciros posiblemente alguien aquí en esta mesa pueda plantearlo mejor yo quiero decir que no nos tenemos que estamos hablando mucho de electricidad pero tendríamos que hablar de energía y cuando hablamos de almacenamiento de hidrógeno a lo mejor almacenar energía en hidrógeno es hacer blending de ese hidrógeno en las redes de gas y almacenarlo en forma de gas y no en forma de electricidad y perder rendimiento entonces yo creo que sí que el hidrógeno es una apuesta de futuro y es un sistema de almacenamiento no a corto pero sí a medio y largo plazo y que hay que verlo desde el punto de vista de la energía no solo de la electricidad fantástico pues yo creo que vamos muy bien de tiempo lo único que os iba a pedir es que nada hicierais un cierre de unos segundos pues recalcando pues un poco vuestras conclusiones de la mesa que ya os digo que por lo menos para mí ha sido tremendamente interesante y estoy seguro que para los que nos están escuchando también pues hacer un pequeño cierre con unas pequeñas conclusiones de lo con lo que os habéis quedado o con lo que queráis resaltar de vuestras intervenciones Genial gracias supongo que empiezo yo ¿no? Sí así que bueno pues sí quería señalar unas cuestiones así de manera bastante esquemática primero que el almacenamiento energético va a ser un elemento fundamental y habilitador de la transición energética para ese nuevo paradigma que tenemos ahora mismo con muchas renovables y un sistema descentralizado y distribuido de producción de energía renovable y luego también que para el ministerio el almacenamiento energético además supone una gran oportunidad oportunidad en términos de empleo sobre todo en este momento en el que estamos hablando de esas capacidades que están por venir de ese nuevo empleo además especializado para el almacenamiento energético y también de desarrollo de nuevos modelos de negocio de una manera y con una óptica muy amplia ¿sigo yo? Por favor pues enlazando con lo que ha mencionado Miriam para que el almacenamiento de energía cumpla con todas las expectativas que tenemos en él y realmente sirva para la transición energética para mí está claro que hay un hay una necesidad de una evolución tecnológica esa evolución tecnológica plantea unos retos considerables y en mi opinión afortunadamente en España contamos con capacidades suficientes como para afrontar ese reto capacidades que están tanto en la industria como en los centros de investigación y las universidades Por mi parte bueno muy brevemente diría que somos muy optimistas con el almacenamiento va a venir nada tiene sentido toda esta transición no tiene sentido sin almacenamiento pero resumiría en una frase no va a suceder solo no va a venir digamos que ahí es donde tengo una una ligera discrepancia en los números con con el estudio en cuanto a que vemos difícil que venga solo en el 25 ni en el 30 ojalá nos equivoquemos pero básicamente todo lo que salga ahora creo que va a venir ni más ni menos que al que le demos a través de un mecanismo explícito ingresos ya sea el MEC de capacidad creemos que hará falta complementarlo pero tiene que venir y para que venga tenemos que tenemos que atraerlo tenemos que atraerlo con regulación y ya digo regulación incentivos explícitos que son los que tenemos que pensar en los próximos meses y los próximos años Perfecto Vale pues yo el último mensaje que quería hablar porque hemos hablado mucho de los retos del almacenamiento en general y me gustaría hablar de los retos que tenemos nosotros como desarrollador de sistemas de almacenamiento y creo que son dos palabras adaptabilidad e integración adaptabilidad constante a las nuevas tecnologías a los nuevos modelos a los nuevos mercados y servicios es una de las claves integración integración en nuestros sistemas y con nuestra generación renovables y no estamos hablando solo de operar estamos hablando de una operación inteligente en un mercado cada vez más volátil y complejo cuanto mejor seamos capaces de hacer esa integración y esa operación más futuro tendrá el almacenamiento y desde luego la transición energética Fantástico pues le voy a dar el paso a Manuel que nos va a ayudar con el cierre de la jornada pero sí que quería aprovechar para de nuevo daros muchísimas las gracias porque yo creo que ha sido intervenciones muy enriquecedoras muy complementarias y en especial Miriam por tu participación también Manolo Muy bien muchas gracias muchas gracias a todos yo creo que ha resultado muy interesante muchas gracias por el trabajo por el documento que se ha presentado y por el debate yo creo que de alguna manera ha ayudado a ha ayudado a entender algo más del almacenamiento y sobre todo yo creo de los retos que vamos a afrontar yo hay dos o tres conclusiones muy breves que yo creo que son comunes que el almacenamiento parece que es una herramienta que sin duda alguna se va a convertir en fundamental en esta transición energética siempre y cuando se den las condiciones que aquí se ha comentado no tanto técnicas de desarrollo tecnológico como económicas regulatorias de tramitación etcétera que puede constituir una oportunidad también desde el punto de vista de creación de riqueza de industria de desarrollo tecnológico para España y que los fondos de recuperación es una oportunidad que no debemos desaprovechar bueno hemos visto también que hay distintas opiniones sobre las ambiciones sobre cómo se conseguirán o no se conseguirán pero yo creo que también hay otra conclusión y es que hace falta un poco una visión conjunta porque al final el desarrollo efectivo del almacenamiento va a exigir la participación de muchos actores este tipo de debates en el fondo está buscando ese contraste de opiniones para poder buscar un punto común y yo creo que lo hemos conseguido desde la fundación Aturi seguiremos poniendo sobre la mesa aquellos temas que consideramos relevantes para la transición energética como decíamos en la presentación y sí que anunciarles que para el próximo mes tenemos previsto otra sesión sobre un tema no tan habitualmente tratado en este tipo de foros pero yo creo que algo que es muy cercano muy reconocible para el ciudadano de a pie digamos como es la distribución urbana de mercancías y la distribución urbana de mercancías sostenible yo creo que la pandemia no ha hecho más que acrecentar una tendencia que ya venía del pasado como es el comercio online y las exigencias que cada día tenemos mayores sobre productos a nuestra disposición y además con plazos de entrega realmente exigentes bueno hacer todo eso de una manera sostenible hacer todo eso coherente con esta transición energética y con la lucha contra el cambio climático es una necesidad y es el foco del informe que presentaremos en el próximo mes y recibirán ustedes la invitación correspondiente nada más por mi parte agradecer de nuevo a todos los participantes aquí en la sala y a todos aquellos que han estado al otro lado del ordenador y muchas gracias esperamos verles pronto de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!